Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar Para que quieres caballo si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Cáiganse paca la troca, pongan corridos tarrones Olvíete no se acaba, caigan botellas que sobre Que me toquen más corridos, de longe del terror del norte Los corridos se componen nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no los espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos hay que ser el meromero Tráiganse paca la troca, pongan corridos tarrones Olvíete no se acaba, traigan botellas que sobre Que me toquen más corridos, de longe del terror del norte